La ciudad de Itacurubí, el Jardín de la República, ubicado en el departamento de Cordillera, es el boom turístico a nivel nacional. Su enorme vegetación y el arroyo Udawud son sus principales atractivos. Desde noviembre pasado hasta la fecha, la ciudad de Itacurubí recibió a más de 130.000 turistas de diferentes puntos del país. Gracias a este número récord que continúa aumentando, los comerciantes de la zona han quintuplicado sus ventas. Y como si fuera esto poco, este viernes Itacurubí será sede del segundo Foro Nacional de Turismo Joven, Año Internacional Turismo Sostenible, que será en el Eco Parque Itacotú y dentro del mismo escenario también arrancará la inauguración de una nueva posada turística. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.